Cantantes, esta vez los verdaderos MVP, vamos a entrar y vamos a ganar, a demostrarle a todos esos cantantes Nosotros vamos a la clase, la clase que ellos necesitan, porque yo les digo Mamacita, ya sabes, ya estamos aquí para motivar Uy, ¿qué es esto? Ya, 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 como estamos aquí, como estamos esta tarde acá en Yo Soy Estamos muy bien, bienvenidos, Zion y Leno Cuéntame Ricardo, los verdaderos MVP, ya tú lo conoces, ya tú lo conoces Bienvenidos al programa, qué gusto que hayan hecho todo el esfuerzo de caracterizarse De eso se trata este programa, de eso se trata este casting Esta vez venimos a romper, vamos a venir a meterlo con fuerza ¿Tú ya has venido antes? Claro, por favor, claro, Leno, Leno con el Zion, Leno con el Zion ¿Cuáles son sus nombres de verdad, por favor? Mi nombre es José Alberto Fanola Rosada José Alberto Él es el Zion Zion Baby Y el Lennox Dominic Sánchez Otra vez, a ver, por favor Dominic Sánchez Qué bueno que se estén divirtiendo, qué bueno que le están pasando bien Divertirse en el escenario es lo más importante para hacer una buena interpretación La vez pasada que audicionaron, ¿audicionaron juntos? No, desde que salimos acá de Yo Soy, estoy enseñando acá con José Y bueno, estamos con el método Te has conseguido un nuevo Zion Zion Baby Cada vez que decimos Zion él va a hacer eso Para eso está programado ¿Qué tiene que decir el Zion? Zion Baby ¿Lleno? Vamos a escucharlos cantar, con fuerza, ¿quiénes son? Y a escucharlos Che, cheo, nosotros somos los verdaderos MVP Zion y Lennon Y estamos aquí pa' motivar Mamacita Si tú te vas y te marchas Toma Me dejas solo Solo Tú te vas, ¿de mí qué será? En el remix Si tú te vas y te marchas Y te marchas Me dejas solo Ay, solo Si tú te vas, ¿de mí qué será? Dile Zion, métete el fuego ¿Cómo curar? ¿Cómo curar? ¿Cómo curar este amor? ¿Cómo curar? ¿Cómo curar? ¿Cómo curar este amor? Date cuenta chica que este hombre te maltrata Que si sigue en esa conducta cualquier día te mata Tú me dirías sin duda de su tanta gata Vente conmigo nena y olvídate De esa rata Ese carelata no merece tu cariño Vamos a parar aquí Me gusta más Lennon que Zion O sea, la verdad es esta Compadre, abandónalo Te está reteniendo en tu carrera Este tema de buscarte Zion te está reteniendo Me gusta lo que tú haces Este... Pero, ¿cómo hacemos acá con el amigo? Lo que pasa es que también es la primera vez Que también el muchacho está en la televisión ¿Ves? En televisión Es la primera vez Que está en la televisión Al ensayado en la cola Dígan la verdad No, no, no No, no Nosotros estamos ya casi un año Estamos casi un año juntos Muy distinto a la televisión Que estar para una discoteca Me imagino A ver Muchachos Yo voy por Gopi Gólvain Esa es mi mamá Esa es mi mamá Esa es mi mamá Me pones en tensión Me pones en tensión Tú bailas así Tú bailas así Me pones mal a mí Me pones mal a mí No lo puedo resistir Ok, ok, ok Claro, quiero conectarte Vamos a parar aquí Eh... Zion, en esta has estado... Mejor Mejor Solo por eso Y en realidad es básicamente por Lennox Yo voy a votar para que pasen a la siguiente ronda Estamos aquí Vamos a mejorar esto Vamos a ver Zion, baby Si bien has estado mejor en esta canción A mí me parece que falta todavía Y tu papel en este dúo es muy importante Así que, este... Yo... No lo siento Así que yo digo que no Tienes un sí de mi parte Y un no de parte de Mari Carmen Fernando Yeah, yeah Fernando, no vas a... Es un sí Muy bien, bienvenidos a la siguiente ronda, chicos Muchas gracias, Mari Galvin Zion y Lennox en yo soy mamacita Zion, baby Y devuelvan el uniforme a la seguridad ¿Qué tal?